hey hey bienvenidos a mi canal soy MinosAño y les traigo el capítulo número 8 de esta segunda temporada de n no show time of faith 4 como lo conozcamos vamos a ver cómo continúa este anime ya saben cómo es el formato del canal el anime acá transparente se nos dio por tema en copyright los subtítulos bien para pelear y la versión que miro yo dura 24 27 segundos ustedes tienen otra versión cura más o menos sólo lo sincronizan y ya está y nada ya saben que si quieren salud me pueden pedir los comentarios como salame nore gairu monatari recero sawa dohaku chunibiboma jokamawakuen cano yo soko x fire 4 cualquiera que esté viendo y los saludos para este episodio son para lube elita chuto morjara x hacker palo martínez comín senpai palo sánchez carlos a la carlos a carlos a vala marcos lópez adorcha miguel de extremenja aquí de fran luis negrita tarwe 23 edward jones kevin selis de como lichán abel y okami senpai que me pidieron salud y espero que disfruten en este episodio así que nada empezamos en 3 2 1 y ya que había aparecido un segundo matera suco algo así protege y había hecho una dola link con el amaterasu en sí mismo me dice que prenda fuego el bosque entendía cualquier cosa me dice que prenda fuego el lado de la borde que está ahí ya quiero ver las modificaciones en el opening cuando vayan apreciando los demás pilares ya quiero tener este episodio para ver este mismo episodio reaccionando de otras personas y al mismo tiempo comer algo porque si yo si tuve que hacer eso comer porque después tuve que grabar su kuiki y no es una regla no puedes grabar su kuiki con hambre porque te vas a morir así que prefiero terminar esta reacción comer comer mientras miro algo y reaccionar a su kuiki y despeca no yo y bueno gente tiene que una quinta y chica no me deja si me rinica tiren y está y te rin y está y casi no que te quimino como me encanta esteターon vale voluencia latente Y ahora se pone a grabar mi perra Ahora se pone a gritar Mi perra estuvo a gritar Se pone a gritar Estuvo toda la noche callada Y ahora se pone Estoy maldito Que sí, que sí Ya entendimos Pero eran perros Se lo trajeron hace unos días Poco después Entonces, espera ¿Hace cuántos años está vivo? ¿Están vivos hace más De 100 años? Vine a Greta Ya estamos poniendo Y ahí le dio eso Es una de las generaciones Puedo usar llamas Y ahí despertaron poderes, ¿no? Porque eso es un Le dio poder a eso Y la creó Va O ya estaba ahí Y ella solo la activó Es decir Que era un amateratsu La abandonó Le estaba abandonado Ok Estaba abandonada Y ahí se creó El espacio verde Ok En el coso espacial Una viajera del tiempo ¿Van a meterse en viajes En el tiempo En este anime? Como si supiera, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver esto con O sea, ¿cómo lo relacionamos Con el evangelista? Un infernal Con capucha Y ahí trampas Pobrecito Pobrecito Se comió Se comió Todos los golpes Qué bueno Que el otro Lo reforzó Con el silbato Los bufos Los bufos Un infernal Con mente Muchos infernales Con mente Pero son infernales Infernales ¿Infernales demonios? No No parecen demonios Me parecen infernales normales Acábalos Pero me acuerdo tu nombre Ova Hasta la vista La Atom Pero mándales un misil Ahí A Mele ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ah Dije No, no sé No, parece No ¿Quiénes son ustedes que hablan? ¿Infernales que hablan? Porque los animales que hablan Bueno Están vivos Pero esos son infernales Seres quemados Que aprendí A ver A ver Ese iba a decir Ese mismo iba a decir Ya había un infernal Que habló del azul Y además Son infernales Que vienen de humanos Así que Técnicamente Pueden conservar Aún las habilidades Tipo de hablar Pensar Y cosas así Tal vez Si evolucionan Tegra en combinación Artur y Shinra A puño limpio Al puño Boxeo Boxeo Y tal vez El tabernáculo Es el que le da Pod Las cosas de humanos Como poder hablar Y si al final En realidad Los amaterazos Son los que provocaron El apocalipsis El gran Esa mierda Que pasó El cataclismo ¿Cómo saben eso Estos infernales? Y a través De la amaterazos Que explote ¿No? Es como un volcán Por así decirlo A ver No puede ser Porque en realidad En vez de que Amatero sea un arma Más bien Porque es una fuente Nuclear De energía Y que si agarras Esa energía Y haces que explote Se hace un quilombo Bárbaro Y explota todo Y más Si lo usas Más concentrado A un poder específico O algo específico Y no solo explosión Digo No más No puede ser También por eso Porque es una Super energía No Ustedes usan fuego Y el fuego Supuestamente También es malo Por los infernales Y son buenos Ustedes Yo en serio Quiero ver a Jin Alguna vez Pelear Pero sin la ropa De bombero Porque o sea Me parece demasiado Como gigante Muy armaduroso Necesito que esté más Cuerpo él Y otro Inferronal Pero Pero más Armado Si Más evolucionado Ellos quieren morir Entonces Quieren ser destruidos Tempe Tiene una ropa Del evangelista De los trajes blancos Un infernal Que trabaja Para los evangelistas Bueno Obviamente Me imagino que es Un demonio Tiene cuernos Tiene cuernos Si es un demonio Y habla Y tiene conciencia Si es un demonio Perdón Me contesto yo solo Es un líder religioso Es un líder religioso Si Es un líder religioso O un político Que también ¿Eh? Si Que te votemos Dice La atom Bueno Sigan yendo Hacia el medio Y matando bichos Información La llave Como La materia Su de Tokio O sea Acordémonos que acá Leach Es amigo De Joker Así que Toda la información Que le podemos dar Es que el Joker No sé si al final Es bueno O sea Con los blancos No está Pero no sé Si es un Bueno No es Es como un Anti Antigo Antagonista No Antihéroe Como Stein Antihéroe Que no Son Uno Dos Tres Cuadro Cinco Seis Seis Que pueden luchar Siete Si contamos Al hecho Que no No es verdad Un demonio Como le gana Necesitan Un poder Destructivo Como Ese Como El de Porque Ese demonio Quiere hacer Volar El tabernáculo Y tal vez Los mate A todos En el País En el lugar Y está En peligro El mundo Madre Que le vuelven Cerca Y listo Me encanta Este Como líder Está Al nivel De hoy Le falta Un poquito Más De carisma Pero tiene Es bonito Es bonito El personaje O lo destruiré En el intento Lo recuperaré O lo destruiré En el intento Eso me representa Mucho Haré Tal cosa O la destruiré En el intento Y así Rompí Muchas cosas ¿Por qué no Entran ahí Una patada Si hay enemigos Se van volando Y los persiguen Igual por lo que vimos Estaban como En un altar O algo así ¿No? Un enemigo Aparecer ¿No? Si Ellos estaban como En un altar No estaban adentro Si Artur Siempre hay que Tener uno de los fuertes Adentro Más que nada Para defender Y atacar Sabés que estaba pensando ¿Por qué creo que va a meter Un silbatazo Y se va a escuchar en todo En lugar de usar de comedia Estaba pensando eso Y justo cuando lo estaba Por Después de procesarlo Decirlo Lo hace Ah Ah bueno bueno Tranquilo Animales que limpian Ahí están las piedras Un código Deben ser Son muchas Ay por dios Tan rodeados Son cuatro Pero Encima Ah no Está mal Aquí está con ellos Pueden Pueden ponerlos A descansar A pelear Yo creo que metes Dos patadas Y los matas A todos los normales O el otro O Jugarnath También tira cosas Y con una de las explosiones Mata a cada uno O sea Shinra debería Entretener a ese Con el 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 Ahí está Es que habla Como un líder Religioso Qué asco Y sí Sigue hablando Como alguien De la iglesia Dijo Mátenlo Por pensar Diferente Uy El neko Mata Se cuenta No la vemos Shinra Tenés que ir Con todo Contra él Contra un demonio Tenés que Dijo violar Palabra Censuradísima No Como se dice Eso Coexistir Con Con infernales Shinra Que dice Igual Se nota Que tiene un rango Porque no pasa De la montaña El poder del tabernáculo Para crear vida Por así decirlo Por el resto De desierto Quiere Entonces Que quiere Descansar Entonces Muy buena Esa Patear fuego Que se puede Reconstruir Tonto Que quiere Que le pongan A descansar Bueno Tienen razón En eso En eso Tienen razón Mirá Hasta ahí Llega Hasta el puerto Y por qué No dejas Que te maten Ellos Aunque Técnicamente No podrían Y confías Más en la explosión Pero bueno El otro Ya le estaba sirviendo Que hijo Shower No Hijo de puta Inútil Cobarde Y no Que se puede Reconstruir El bosque Tienen el poder Del koso Que pueden Crear una explosión Así grande Es otra cosa Pero Que te importa El bosque Que no sabes Que se puede Reconstruir Si plantas algo Y que puede Volver a crecer Si está El mismo Poder Del tabernáculo Por fin Decime Que se le quema El traje Por favor Que verá Jinra Peleándose En el traje Por favor Está bien Que es contra El fuego Pero Tremendo Fuego Qué lindo Poder Así como Rayos Que tire Inocentra La cara El traje Limpito Si ganar Tiempo Yo Intenta Sobrevivir Más que ganar Tiempo Aunque Podrías matar A todos Los secundarios Y serían Menos Pero bueno Va a tener A los perros O a los otros Atraga Que no sé De dos golpes Mueren El corna Ahora me quedé Con el corna Pero hemos llamado En el ataque Que usaba Antes Que era Este Bueno Este Casi así Corna ¿Cómo es esto? Me olvidé Bueno Si te agarras Una dola link Con Si te agarras Una dola link Con El tabernáculo Puede que te transmita Un poco de poder O Una dola link Contra Ese espíritu No me digas Que está ahí abajo Tal vez Estuvo todo el tiempo Debajo Bueno Eso es lo que yo Iba a decir Si hace una dola link Con el tabernáculo Y se le da Su poder El tabernáculo El poder Del fuego De la dola burst Y duplica Su poder O triplica Puede que Puede llegar A ser la explosión Suficientemente fuerte Para matarlo Una posibilidad Algo significa Si están todos Esos nombres ahí Un código Algo Un Un sentido Entre Como los lee Es un chiste No puedo creer Que Artur El más estúpido De acá El único Que piensa Con los pies Es tonto No es Es tonto Es tonto Es tonto O sea Artur te quiere mucho Son muy buenos Peleando Sabes abrir puertas Pero Te cuesta una banda Te cuesta una banda A veces Es lógico A veces Es demasiado Estúpido Demasiado Tonto Como mínimo O sea Es que tampoco Me puede sorprender O sea Que Artur Justamente Artur Que es tan raro Y estúpido No me sorprende Que se sepa Cual es el número De pi O que se lo acuerde De memoria No me sorprendería El número completo Obviamente No solo Los primeros dígitos No el 3,14 O sea Que se acuerde todo El pi No me sorprendería No me sorprendería Pero al mismo Me sorprende Que se pueda Acordar Él siendo Tan tonto Números Y que Puede adivinar Un código O sea Me sorprende Y no me sorprende Se entiende No Porque lógicamente Es tonto No debería Pero como es tonto Pero es Artur Y es especial Cosas raras Puede tener Como esas Tal vez Es el chico Más tonto Del mundo Pero tal vez Te sabe hacer Una operación De corazón ¿Por qué? Porque es tonto Y Artur Y corna Me gusta ese corna Siguiente episodio Vimos que hice Una dola link Con esa mierda Con esa señora Con lo que sea Vamos a usar Todo su poder ¿No? Ahí él murió El núcleo No 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 Así que nada Si les gustó Denle like Comenten Suscribanse Fíjense Si me tengo alguna reacción De esta temporada Y nos vemos en el siguiente Te episodio Mata ne Mata ne